Bebo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a comenzar Vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y bebo y bebo a olvidarte No quiero, no quiero, no quiero Para no pensar No quiero, no quiero Para no pensar No quiero, no quiero, no quiero Para no pensar No quiero, no quiero, no quiero Para no pensar